amigos de sin mentiras los amiguitos británicos han pegado un grito en el cielo un grito en el cielo desde financial times que es la meca de los negocios liberales bueno este periódico ahora está asombrado por el ascenso de china de rusia y que pone en jaque el petrodólar están asombrados esto no esto no es nuevo ya tiene tiempo preparándose china y rusia para este envión que le tenían preparados gringos y europeos ellos no los han agarrado fuera de base estamos ante la presencia de un giro mundial desde el petrodólar hacia un nuevo orden energético que lo está forjando china rusia india y medio oriente ahora solo ellos no son solamente ahí hay que incluir a los bric a áfrica a irán a cuba a venezuela bolivia nicaragua a los países árabes de cooperación del golfo hay que incluir a los países de la cooperación de changái y te voy a decir algo amigos de sin mentiras te lo voy a poner así en dos platos rusia irán y venezuela nada más esos tres estados se representan el 40 por ciento de las reservas probadas de petróleo y le están vendiendo crudo a china a gran descuento 12 el otro 40 por ciento de las reservas probadas la tienen los países de cooperación del golfo kuwait arabia saudí emiratos árabes unidos catar todas esas monarquías que están por allá cuenta con el 40 ahí van solamente entre ellos van el 80 ellos también le comenzaron a vender petróleo energía barata y en yuan y el 20 por ciento restante está en la órbita de influencia tanto de rusia como de china es decir amigos de sin mentiras los chinos van a obtener energía limpia barata segura y constante la misma que obtuvieron los amigos europeos con von der leyen y su comitiva durante más de 30 años que inspiró ese desarrollo que han tenido con energía barata vamos a ver si ahora lo tienen porque ahora todos van a mirarse hacia china por eso que los gringos andan en estado desespero lleva tiempo pekín pagando con su moneda nacional las compras de petróleo de gas licuado y de derivados a irán a rusia a venezuela y a otras naciones africanas esta guerra abrió los ojos el mundo se dio cuenta como el chantaje como el robo como las presiones de gringos y europeos quitándole quitándole las reservas quitándole los activos a los empresarios a los países bueno que han hecho están sacando reservas están dejando de comprar bonos del tesoro americano para que para comprar oro para que para apuntalar sus monedas y para apuntalar el comercio bilateral del comercio emergente que estamos viendo de monedas nacionales entre pares por eso es que chi jinping cuando va ahorita arabia saudí con esa reunión con todos los árabes de los países del golfo le dice claramente que efectivamente que deben pagar o que deberían pagar en yuan deberían pagarlo en yuan porque bueno por lo mismo que les estamos contando que esa energía en yuan desprendiéndose del euro del dólar del franco del yen de la libra esterlina a través de que a través de las bolsas de changái entonces estamos hablando amigos de sin mentiras efectivamente de un giro allí tienen razón los amigos británicos del financial time un giro sin precedentes y esto es apenas el comienzo lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima